La modernidad y el crecimiento turístico fueron dos de las principales características que brillaron en la reinauguración de el Hotel Emporio. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Sean todos bienvenidos a esta su casa. No quisiera empezar estas palabras sin antes agradecer en nombre de Vento 10 a todos aquellos que han hecho posible este hermoso hotel. Este lugar tiene un gran signo y representa sin duda algo muy especial. Muchas gracias, sean nuevamente bienvenidos a esta su casa en Veracruz. Vibración de cocuyos que consume Celebrando el evento con la participación del gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y un grupo de empresarios, el Hotel Emporio abrió sus puertas al turismo y a los integrantes de nuestra sociedad veracruzana. Muy felicitados estuvieron los integrantes del corporativo que hoy hacen posible tener en Veracruz uno de los hoteles más vanguardistas y elegantes. De quien, orgulloso de servirle a este gran estado, veo encornado el esfuerzo y la coordinación entre el sector que hace las inversiones, el privado, que crea los empleos permanentes, los bien pagados y con prestaciones con 220 directos que aquí se constituyen. Tropical, la humildad y sensual, noche que se desmaya sobre la arena. Por supuesto, el platillo fuerte, la presentación del libro Mi novia la tristeza, de Guadalupe Loaesa y Pavel Granados, y la actuación de Adriana Landeros. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las canciones de Agustín Lara y la cordialidad de los asistentes, el Hotel Emporio hoy representa un orgullo y un punto importante para nuestro puerto. Agustín Lara y la cordialidad de los asistentes, el Hotel Emporio,